Creo que los elementos del nuevo gabinete, los funcionarios del gobierno contra los derechos del mundo están en la televisión, en las revistas, cuidado, no desistemen a la radio. En el último, en la última elección presidencial, en que se fue finalmente el señor Guillermo Horacio Castro, la radio de visión, y concretamente visión, jugó un papel fundamental en lo que tiene que ver con la votación de Kiki Pichincha. No se olviden, no se olviden, por favor, no nos miren de lado, que se llama doña Susana Gándara, pone todo en juego, que esto, que la agenda, que esto, que mañana, y en cambio, pues, felices de estar en la televisión, dos minutitos, el ego. Televisora, esa historia empieza cuando ellos empiezan a notar que está, obviamente, jugándose todas sus fichas, América Televisión, a favor de la candidata Keiko Fujimori. Y ellos, obviamente, tienen que pedir que se les permita seguir trabajando con pluralidad, neutralidad, y sobre todo en función a encontrar aquello que siempre buscamos, los periodistas decentes, que es la verdad. ¿Puede un medio de comunicación asumir una línea editorial? Por supuesto, eso no es un delito, porque además lo expones públicamente, nosotros estamos a favor de tal o cual candidato. Esto no quiere decir que el contenido informativo simplemente anule a uno de los candidatos porque no te gusta, no pongas nada que lo pueda beneficiar. Si tienes denuncias sobre él, todas bienvenidas, pero sobre la persona a la que estamos apoyando, en este caso Keiko Fujimori, no me la toquen porque es mi favorito. Obviamente, si un periodista está en una situación de esa naturaleza, no lo va a permitir. Entendemos que hay gente que por necesidad, por trabajo, por la situación en la que se puedan encontrar, a veces aceptan. Pero un periodista nunca debe morir arrodillado, siempre tiene que hacerlo de pie y con la frente en alto. ¿Líneas editoriales? Sí, todos, todos. Siempre hay voces que te dicen vente por aquí, vete por allá, pero la verdadera línea editorial es la que sigues tú, de acuerdo a lo que te diga tu conciencia y sobre todo tu corazón. Y si te tienes que ir, te vas. Y si tienes que trabajar en otra cosa que no sea periodismo porque te vetan, porque no eres políticamente correcta, humildemente lo haces. Y trabajas de lo que sea, porque todos tenemos necesidad y todos vivimos de nuestro trabajo. No solo no recibimos una respuesta frente a estas quejas, sino que las posteriores decisiones adoptadas por el director periodístico, el señor Gilberto Hume, no han favorecido la pluralidad informativa. Esto ha propiciado un claro sesgo político en contenido e imagen del programa. Bastaba ver Cuarto Poder en las últimas emisiones para darnos cuenta que lo único que faltaba es que cambien la escenografía y la pongan naranja. Eres escandaloso. Y varios que estamos en el medio decíamos, esto va a reventar en cualquier momento, la gente de Cuarto Poder no lo va a permitir. Y esto sin contar que el día de los mítines de cierre de campaña, que sucedió en América en Canal N, no transmitieron el mítin de Pedro Castilla. No, simplemente ese señor no existe. Increíble, ¿verdad? Increíble. Yo me solidarizo abiertamente, públicamente con mis compañeros. Espero que puedan seguir haciendo realmente periodismo del bueno. Y creo que han hecho lo correcto. Han puesto por encima de todo el periodismo, algo que ha sido tan pisoteado. La prensa en general pisoteada en estas elecciones. Porque sí, se lo merecía. O no, lo merecíamos quizás porque formo parte también del gremio. No hemos hecho las cosas bien. No te puedes poner de una manera tan descarada una camiseta y hacer campaña. Puedes opinar y decir me gusta esto, me gusta aquello. Por supuesto, para eso estamos quienes opinamos, no solamente informamos. Pero de ninguna manera puedes tratar de llevar, llevar al televidente, al oyente, a la persona que lee un periódico, a lo que tú quieres. Porque eso es también manipular. Desde aquí, queridos colegas, compañeros, mis respetos, verdaderamente sí, algo mejor vendrá, estoy segura.